me da un poco rato y pero la verdad es que si estamos ganando no estamos mal la verdad pero que asquito de rato y me dan oye lo puedo seguir pegando cuando tiene que reiniciar o cerrado he hecho y ah 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 Martillo de fusticia Corteza de hierro, mana de libertad Rugido del sacrificio Escudo de venganza Pin, escudo de venganza Cazador de sacientes Pompa Ojo por ojo Trampo congelante Pin, pompa Pin, ojo por ojo Esencia de aria Martillo de fusticia Mano de libertad Cortez divina Amordazar Trampa congelante Corteza de hierro Martillo de justicia Toque de karma Estimulante Sefti Sefti Sin karma Sefti Trampa congelante Está demasiado lejos Está fuera de mi alcance Bestia trémula ¡EHA! ¡FUTIA! FIN ESCUDO DE VENGANZA Mano de protección Corteza de hierro Evasión Mano de libertad Fin mano de supresión Fin espinas Fin evasión FANQUILIDAD Martillo de justicia Patada Esencia de Aña Golpe en los ríos Cura larga Bestia trémula Ciclón Corte Resguardo de escenario Golpe en los riñones Pines finas Esprim Patada Esfumarse Regeneración franera Fin pompa Azote poderoso Reprimenda Golpe en los riñones Capa de las sombras Vendetta Fin capa de las sombras Ciclón Ciclón Forte Forte Forteza de hierro Resguardo de escenario Bestia trémula Patada Mano de libertad Martillo de justicia Estimular Trinque Trinque Evasión Esencia de Aña Salve si quien pueda Sprint Trinque Sin evasión Golpe en los riñones Perdición de reyes Azote poderoso Trinque un minuto Martillo de justicia Golpe en los riñones Alita Ciclón Espinas Reprimenda Capa de las sombras Fin capa de las sombras Bestia trémula Mana de libertad Forteza de hierro Vendetta Martillo de justicia Toque de karma Resguardo de escenarios Regeneración frenética Fin karma Cura larga Fin escudo de venganza Corte El divino Corte Regeneración frenética Martillo de justicia Bestia trémula Corte Corte Corteza de hierro Espinas Mano de libertad Martillo de justicia Está fuera De mierda Mierda La hemos matado Healer Y el paladín Se ha tirado El esmolacido Se ha cargado El nuestro Hola Pintle No 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 Gracias por ver el video.